Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinali tenemos el placer de tener a Luis Enrique que es diputado de la República sin conclusión 1, la provincia de Santo Domingo y además el vocero de la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana además parte de la Alianza, ¿verdad? Si, somos parte de la... Aunque los diputados van a tener que pelear solos Bueno, ya por lo menos la Cámara de Diputados tanto el compañero Tobía Crespo, compañero de la Alianza Ya se ven con simpatía Claro, no, no estamos viendo así hace tiempo O sea, Tobías y yo nunca nos dividimos Buenos días, Laura, buenos días De verdad, Percio, para mí es un placer estar aquí hoy tempranito en la mañana después de lo que han decidido en el fin de semana ¿Qué tanto cambia la Alianza del escenario electoral? Bueno, repercute inmediatamente en que la gente ya tiene la percepción de que el presidente Luis Abinader no se va a primera vuelta O sea, y de que el juntar, ¿no? a dos polos importantes de la oposición como lo ve la fuerza del pueblo y el PLD representa que llegan ánimos de victoria Pero tienen ustedes números porque las últimas encuestas por lo menos conocidas que han salido todavía colocan al presidente en una muy buena posición Bueno, la que nosotros conocemos en Santo Domingo Este nosotros ganaríamos en Santo Domingo Este con la candidatura de Luis Alberto ¿Pero sabes quién hicieron eso? ganaríamos en Santo Domingo Este ¿Quiénes están haciendo esas encuestas ahí? No, son encuestas de estudio que hacemos de manera permanente ¿Del partido? No, no, el equipo que hicieron campaña en Santo Domingo Este y ahí nosotros ganamos sin alianza ¿Pero son encuestas confiables? ¿El triunfo es más... ¿Echa con metodología confiable? ¿Por qué? Realmente para nosotros para nosotros es confiable son números por lo menos consistentes con la realidad que nosotros vivimos ¿Y qué número le da el partido? Es lo que tiene que ver con la candidatura municipal de Santo Domingo Este Ahora, con la alianza como le había dicho el triunfo sería más arroviador sería más contundente ¿Esos estudios están midiendo también el candidato presidencial del PLD? Sí, 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 claro ¿Y cómo dan los números? Muy bien, muy bien Por lo menos vimos un dato interesante, importante para lo que es la carrera política del candidato Aver Martínez Ya el tema del reconocimiento de Aver Martínez no es un problema para nosotros Ya el nivel de conocimiento de Aver está rondando ya por encima del 90% Por lo tanto, ahora nos prestamos en la próxima semana en los próximos meses ¿Conocimiento? Eso quiere decir que el público lo conoce sabe quién es La candidatura Aver Martínez tiene un problema que se reflejaba en las encuestas que era el poco conocimiento que había de Aver Martínez como figura presidencial Ya nosotros en los últimos estudios que hemos visto hemos visto que Aver Martínez el nivel de conocimiento ha superado ya el 90% Por lo tanto, eso es un dato importante y alentador porque es el candidato también que menos tasa de rechazo tiene Por lo tanto, un candidato muy bien conocido con la mejor tasa de rechazo obviamente que nosotros no tenemos que emplearnos como estructura del partido para promover esas ideas y poder ponerlo en condiciones de competencia Pero ¿qué está pasando? Por ejemplo todas las encuestas que se lo que hace RC Media las otras las conocidas colocan a Aver en tercera posición en cambio el presidente Fernández es el que parece estar creciendo en términos ¿Qué está pasando en el escenario real de la vida electoral? Porque hay tendencias Entonces En eso influye obligatoriamente el nivel de conocimiento Por eso yo le decía hace un momento de que el reto de nosotros en principio es lograr que Aver Martínez tenga un mayor nivel de conocimiento La estructura partidaria va a ayudar bastante significativamente ¿A quién cree usted que la alianza favorece más en ese nivel? ¿Al presidente Fernández o a Aver Martínez? Favorece a la oposición Favorece a la oposición Favorece a ambos partidos Yo creo que todos salimos fortalecidos Pero la gente no va a votar por los dos Bueno Habrá una tendencia de que votará mayoritariamente por uno Pero nosotros apostamos primero a febrero Yo creo que las elecciones de febrero van a marcar un punto importante para reflejar quién hacia el mes de mayo podrá tener mayores niveles de posibilidades Pero de todas formas la competencia no es entre nosotros La competencia es para nosotros ganar la presidencia de la república y nosotros a quien tenemos como competencia ¿Qué sería un balance razonable en febrero para la alianza? Un balance razonable en el sentido de cantidad No, nosotros estamos conscientes de que con esta alianza positora nosotros vamos a ganar la mayoría de las alcaldías en el país Por ejemplo Santiago la queremos ganar Sacri Toval con Nelson Guillermo la podemos ganar solo Santo Domingo aún todavía en este momento sin alianza la podemos ganar solo aunque con la posibilidad de la alianza que se pueda cerrar en las próximas horas podamos ganar con mayor facilidad ¿Pudiera darse una alianza en Santo Domingo a nivel municipal? Porque ya la fuerza del pueblo anunció su candidato Todavía podrá todavía hay conversaciones en ese sentido porque el tema de la prórroga todavía no se ha cerrado ¿Cuándo cierra la prórroga? ¿El 20 o el 22? No, no, no la prórroga cerraba el viernes a las 8 de la noche producto de las aguas posiblemente que la Junta haya dejado para el día de hoy Vuelve y extiende porque la Junta Fueron el sábado no el viernes las aguas El viernes a las 8 de la noche la última prórroga para la institución porque había unos temas ahí Porque la última prórroga fue para corregir las aguas de las alianzas Claro, claro porque aparentemente o sea una alianza por ejemplo de tres partidos políticos a nivel nacional ¿Pero cuánto que vence ese plazo? ¿Es hoy o es el 22? No, venció el pasado lunes el pasado lunes 13 No, pero la extinción No, no, no Venció el plazo para la institución ahora se dio una prórroga hasta Venció el plazo y los partidos sometieron las alianzas Entonces había error y la Junta le otorgó un plazo para corregir esos gazapos hacer eso Pero tengo que todavía al día de hoy es posible todavía que Creo que era hoy o el 22 que vence el plazo Sí Se han venido algunas prórrogas por el tema técnico Todavía hay algunos candidatos que le pudieran hacer retirados de esa alianza para apoyar a otros Es muy posible Es muy posible Vamos a esperar que acontecen el día de hoy Pero nosotros en la mayoría de los municipios por ejemplo de Gran Santo Domingo la alianza podría ganar las alcaldías por ejemplo de Santo Domingo Oeste de Santo Domingo Norte podríamos ganar aquí en el Instituto Nacional sin duda con Domingo Contreras y Santo Domingo Este por igual Nosotros después de esas elecciones de febrero pues aquí habrá un antes y un después en la percepción de quién va a ganar las elecciones presidenciales en mayo ¿Cuánto le están dando los números en este momento sobre todo tomando en cuenta la última medición de Gallup que sigue colocando al PLD en una posición muy precaria electoralmente? Bueno pero la realidad es que nosotros somos el partido que tiene estructura a nivel nacional y que pudimos presentar la mayoría de la candidatura a nivel nacional yo creo que las encuentras son fotografías del momento yo creo que nosotros en el partido de la elección dominicana estamos conscientes de que tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo las candidaturas municipales y nuestra apuesta es febrero primero y seguir promoviendo las ideas del compañero Aver Martínez y dándolas a conocer ya hemos logrado por ejemplo esta parte tan importante de una candidatura que es el nivel de conocimiento que ya ronda el 90% y esto es un triunfo que se va a construir perdaño a perdaño semana tras semana con mucho trabajo yo creo que el PLD tiene la mejor militancia a nivel nacional y la que está enraizada en todas las provincias del municipio del país por lo tanto nosotros estamos apostando a ello claro está presentando números que bueno que podíamos discutir pero que nosotros estamos confiados en el trabajo de los dirigentes y en el legado de obras y de desarrollo que ha dado el PLD en toda la agresión nacional Luis en medio de todo todo este ambiente que se está haciendo en la Cámara de Diputados bueno en medio de este ambiente tan difícil porque debo decir que la semana el fin de semana fue muy difícil para la gente de Santo Domingo para la gente la cosa pero la gente la cañada de Vía Duarte la está pasando muy mal y aprovecho y algún llamado al plan social para que se acerque también a esa zona la cañada de Vía Duarte que está bien cerca ahí está casi al frente no, no hay un desplazamiento de cerca de 80 personas que están en condiciones deplorables de verdad pero digamos a nivel legislativo pero nosotros mucho trabajo o sea ¿con qué cosa está trabajando la Cámara? tenemos el estudio del presupuesto para este año de 2024 y también está el tema también de la ley de avance tercero que mantiene en discusión con los diputados oficialistas toda vez que quieren pasar esta ley que le da al presidente de la república la oportunidad de poder de manera administrativa dar permiso de importación no tan solo al azúcar que es lo que plantea el título de la ley sino también cuando entienda necesario a cualquier producto del agro y en eso hemos estado dos o tres semanas en esa discusión recibiendo a los colonos azucareros a las industrias de azúcar y a otros importadores ¿quiénes se oponen a que eso ocurra? bueno los colonos por ejemplo el central romano planteó una posición de que como es posible que va a aprobarse una ley de taja cero para importación de azúcar si ahora ahora va a empezar la azúcar y que hay cantidad de azúcar en almacenes en el país porque recientemente se dio una autorización para importar azúcar de manera administrativa y ellos importaron azúcar muchos de esos importadores y nosotros también vemos con un señor de proyectos de la época en el artículo 2 dice algo más complejo que lo que plantea la parte capital del proyecto que el presidente de la república tan pronto entienda que haya desabastado algún producto de primera de exportación pero eso es una situación muy particular desabastecimiento no es cualquier escenario no, el asunto es que aquí hay un operador productivo nacional nosotros tenemos que apostar también a nuestra soberanía e independencia alimentaria entonces los productores del país se han acercado y han visto también con este proyecto de ley que atenta contra la producción nacional pero además también aprobamos una ley de taja cero recientemente o sea repercutió reducirlo en los precios de la de la canasta básica no, entonces son medidas que no son efectivas y nosotros hemos estado tratando de persuadir al gobierno pero en ese caso ustedes sugieren algún otro mecanismo porque obviamente un país tampoco puede tener las manos atadas si se produce eso seguirá apostando a la planta productiva nacional nosotros tuvimos una pandemia aquí y producto de la buena política agropecuaria que ejecutamos como gobierno del partido de la Avisión Dominicana aquí no es abasto de productos de primera necesidad pero que se yo a veces hemos tenido fiebre porcina tuvimos que matar todos los cerdos y si usted quiere carne a lo mejor la tiene que importar pero lo que quiero decir ustedes sugieren algún mecanismo que pase que una disposición con esa pase que no sea por vía administrativa sino que pase por algún mecanismo que tampoco es que en la misma los mismos importadores y la asociación de industria también planteó y así lo demostramos que el presidente de la república oportunamente cuando hay algún nivel de desabasto en algún producto de manera administrativa tiene las condiciones legales y el marco para poder producir las importaciones dentro del marco regulatorio que existe para cada producto por ejemplo para el azúcar existe la posibilidad de que ellos con una resolución de una azúcar puedan autorizar la importación de azúcar estamos discutiendo aún ese proyecto todavía es posible usted tiene que el mecanismo existe el mecanismo existe por ejemplo como el azúcar por eso es el caso en el caso del azúcar muy específico pero si fuera apoyo no, no para apoyo obviamente que no o sea pero si los colonos lo que digo es un país tampoco puede tener una camisa de fuerza es decir un país tiene mecanismos institucionales para resolver el problema el que sea el que se presente si no se le da al presidente la facultad de hacerlo que ustedes sugieren sugieren alguna instancia bueno donde por ejemplo el presidente someta una solicitud y que esa a nivel técnico se evalúe lo primero la referencia pasada le dimos un voto de confianza aprobamos una ley está a cero y no se redujeron los precios del producto la primera densidad entonces bueno pero vamos a verlo pero vamos a verlo más allá Luis mira porque no es solo bajar los productos porque es posible que tú no bajes el pollo pero tú no tienes pollo y necesita el pollo es posible que tú no tengas huevo y necesite el huevo no importa si el huevo cuesta igual o cuesta más caro tú no tienes en el bien bueno pero lo que pasa es que los mismos productores al presentarse a la comisión de hacienda que discutimos este proyecto han planteado y es así que hay una gran producción de todos estos productos que ven con cero que el presidente de la república pueda tener la autorización para importar productos que le puedan hacer competencias desleal a ellos y que por lo tanto afecte afecte a sus empresas entonces nosotros vimos con cero este proyecto y aún lo estamos discutiendo como también el tema este por ejemplo del recientemente aprobado contrato de Arrodó que nosotros planteamos diferentes oportunidades y nos opusimos y nos retiramos de la comisión también pero era innecesario y era menos transparente o sea porque la ley cual es 720 de la agencia pública privada plantea un mecanismo para que el presidente de la república para que el gobierno central pueda proceder a renegociar los contratos llamando a un proceso de legislación pública nacional e internacional y no haber utilizado el congreso para ampararse y dar una contratación de grado a grado por ejemplo me estoy refiriendo a la reciente ley aprobada transitoria para disposiciones regulatorias a las concesiones con eso que el presidente se ampara y entonces llama a una renegociación de contrato con la empresa Aerodon cuando lo que yo habré hecho era haber llamado un concurso público nacional e internacional para que dentro de diferentes dentro de un abanico de ofertas bueno pues se escoja la mejor o poder hacer reiterar por ejemplo la misma que está pero con mejores condiciones esas han sido esas han sido las últimas discusiones que han tenido en congreso y bueno obviamente estamos discutiendo actualmente la comisión una comisión bicameral lo que es el presupuesto para el año 2024 pero el gobierno no ha mandado ese contrato todavía no el contrato no lo que si discutimos fue lo que ampara la renegociación de ese contrato que fue la ley de concesiones que recientemente también se aprobó en congreso nacional con el voto mayoritario de la bancada oficialista en los últimos meses prácticamente por lo menos en la Cámara de Diputados esos han sido los proyectos que han estado discutiendo proyectos de arrastre cero para el azúcar los productos del agro y también el proyecto que establece medidas regulatorias para concesiones antes de la competición Siento que el expresidente del Senado el ingeniero Eduardo Estrella ha estado muy cerca con el presidente manejando algunos de estos temas ha sido él un enlace con el congreso con ustedes no realmente no que maneja la gobernabilidad y los temas del gobierno obviamente es el presidente de la Cámara o sea dirigente del PRM no no pero que he visto que en el caso del contrato el ingeniero Eduardo Estrella presidente del Senado ha estado cerca del presidente de hecho en estos días bueno ya para lo que tiene que ver el Estado en el encuentro pero con la regulación del contrato de Eduardo de Aeropla bueno todavía le digo ha servido digamos esta su participación para hacer un contacto con ustedes y saber más o menos lo que se está discutiendo no realmente no realmente con el tema que conocemos es el tema de la ley de concesión que se aprobó como le llamamos quien pudo ir a dar información sobre este tema fue el director de Alianza Público Privada Simón Freud quien fue a la comisión y dio más o menos la visión del gobierno sobre el tema de ese proyecto de ese entonces ha dicho el presidente que esa discusión implicaría para el país mil seiscientos cinco millones de dólares setecientos setenta y cinco que dirían que el Estado lo recibiría como un derecho de concesión de dar la concesión por cinco aeropuertos y ochocientos millones para ser la segunda terminal del aeropuerto y parte de lo que ha destacado es que en la negociación anterior el Estado no recibió nada se entiende que eso es poco o ese es un proyecto que pudiera potencialmente recuperar una mayor un mayor beneficio los setecientos y setecientos millones es por los seis aeropuertos a treinta a treinta es como el derecho a la concesión por derecho a la concesión y los otros ochocientos es una inversión que ellos tienen que hacer para la segunda que el mismo concesionario también se aprovecha de él porque va a tener más espacio o sea no es que le está dando nada al Estado no es que le está dando nada bueno la infraestructura le queda al Estado pero en los treinta años quien le va a sacar el provecho económico a los espacios es el concesionario pero tampoco así porque si el estadio duplica la cantidad de vuelos que llega también los impuestos que el Estado recibe lo que quiero decir es se puede conseguir una mejor negociación que esa es lo que habría que evaluar porque lo que nosotros hemos criticado que lo hicimos desde cuando estuvimos discutiendo el proyecto de ley porque la negociación del contrato de Rodón es consecuencia de una previa discusión que tuvimos en el Congreso con relación a la ley provisional en la cual está parado el presidente para este tema por tres años es que pudo haberse conseguido mejores beneficios pero como lo pudimos determinar si no se llevó una licitación pública nacional e internacional para entre ofertas ver cuáles pudieran ser las mejores ofertas que pudiéramos tener con mejores condiciones para el país no podemos determinar esto ahora si criticamos la pasada gestión que contrató y concesionó estas concesiones recientemente hace años ¿por qué entonces no es objeto del mismo concesionamiento la empresa que fue que ha sido la concesionaria? ¿por qué no revisar si cumplió o no cumplió con el contrato? bueno nos despachamos bueno el Estado el partido de gobierno o el presidente de ese entonces actuó mal no ofreció beneficio en este contrato para el país pero más sin embargo la empresa entonces ha sido premiada con 30 años más lo que nosotros entendemos que si nosotros verdaderamente queremos ser transparentes en este caso lo lógico hubiese sido era no mandar al Congreso Nacional una ley para amparar el hacer esta concesión de grado a grado era simplemente aplicar la ley 4720 de alianza pública o privada que establece que las concesiones del país debían ser llevadas a cabo por medio de un estudio de preferencialidad y que se llevaran a cabo unas licitaciones nacionales eso fue lo que el presidente debía haber realizado y ahí ponderar cuál era la mejor oferta siempre gracias Luis por haber estado con nosotros señores te despedimos a Luis Enríquez diputado de la circunscripción número uno de la provincia de Santo Domingo perdón de Santo Domingo Oeste así como también vocero del PLE en la Cámara de Diputados gracias por haber estado con nosotros Luis señores llegamos al final de la entrega hoy es recuerden día mundial de la infancia así que muy atentos a los mensajes de UNICEF en este día y gracias a todos por la sintonía y recordarle a la gente que va a seguir lluviendo va a ver lluvia esta tarde así que mucha precaución a la gente en sentido general señores nos vemos mañana después de febrero vamos a tener un buen ¡Gracias!